este es el segundo vídeo donde os voy a dar unos consejos para hacer una colección de relojes económicos primer vídeo ha funcionado bastante bien lo primero voy a decir una cosa estos relojes ya no son tan buenos como los anteriores pero tienen algo que a mí me han llegado y que a través de ellos os puedo dar unos consejos a la hora de comprar relojes esto va a servir como balance de mi colección y además es una forma de hacer los vídeos un poquito mejor de los que hice al principio para que los veáis un poquito mejor realizados los vídeos no es otra cosa no me voy a extender eternamente enseñando los mismos relojes porque es que no tiene mucho sentido es un pequeño tributo a mi colección y a lo que he pretendido enseñaros ahora os voy a sacar un poquito unos planos generales de los relojes en conjunto y luego vamos a ir hablando de cada uno de ellos y sacando algunas conclusiones interesantes sobre este tipo de relojes baratos económicos podéis lograr una colección decente siempre que no os volváis locos y no hagáis caso a las personas de siempre que siempre os van a dirigir a los relojes en promoción a comprar siempre lo que ellos quieren que compréis no os dejéis influenciar demasiado buscar vuestro propio camino prueba ensayo lo que queráis pero no os dejéis dirigir demasiado porque hay que ser diferente significarse de los demás tener una personalidad propia y Como siempre vamos a empezar por mis relojes favoritos, los Casio, los relojes que uso para trabajar. Nos salimos del clásico F91 y empezamos por el Casio F94, reloj salido para celebrar el mundial de fútbol del año 94 en Estados Unidos. Muy bonito este reloj, muy original. Se sale del típico diseño del F91. Existen relojes reformados, no os lo podéis creer. Hay un vendedor filipino que reforma relojes defectuosos como este de aquí. No se nota para nada ningún tipo de defecto. Y por 7 euros, 5 euros podéis tener un Casio original. El original del F94 es un poquito más caro y cuesta por lo menos 15 euros. Otro Casio que me encanta es este, reloj Casio, de pantalla muy grande. Me gusta por eso. Se sale del típico diseño de los F91. Pantalla muy grande. Muchísima información en ella. Es uno de los más baratitos. Esto lo podéis encontrar en cualquier relojería española, aunque esté comprado en Singapur para ahorrar unos euritos. En Singapur me costó unos 17 euros. En España pues costará 10 euros más, pero es un reloj ideal para trabajo. Probablemente lo he usado unas 30 jornadas de 300 que puede tener en España a lo largo del año jornadas laborales en las que todos tenemos una actividad laboral. Es muy alto el porcentaje de usos de este reloj. Casio ocupa por lo menos 100 o 150 días de uso dentro de los relojes que uso para trabajar. Este me gusta mucho. Otro de mis Casios favoritos para trabajar. También 30 o 40 veces al año lo puedo llegar a usar. Quizá algo menos. Estoy exagerando un poquito. Este reloj lo puedes comprar en Singapur por 16 euros. En España lo he llegado a ver por más de 30 euros en un decatlón. Un reloj comodísimo puesto en la muñeca. Siempre tiende a rígido, pues tiene una pulsera de silicona. Muy recomendable este Casio. Dentro de los relojes chinos, pues solo avalaría dentro de los relojes digitales a la marca Xmay. Este es el Casio Royal de la marca. Muchos youtubers hablaron de él. La verdad es que es un reloj que está muy bien. Lo recomendaban. Pero yo debo de decir que la pulsera era metálica de malísima calidad. No me gustó nada y la quité. Le puse una compatible. Y además, otra cosa, que esto es pintado. Para nada es metálico. Sí que tengo en mente, quizá, algún día comprarme el Casio Royal metálico. Tengo, como habéis visto, el de resina. Este reloj no está nada mal. Para trabajar, que es para lo que yo lo usaría. Otro reloj resultón sería este Xmay. Difícil de encontrar a día de hoy. Reloj chino, como veis, analógico digital. Dos o tres años funcionando sin dar ningún tipo de problemas. Esto también para trabajar se puede usar. Y resulta vistoso y cómodo. Este Xmay sería mi reloj favorito digital chino. De estos baratitos, de menos de 10 euros. Es vistoso. Da mucha información en pantalla. Está por encima de otros relojes que han costado lo mismo. Y sí lo uso. De vez en cuando me lo pongo para trabajar. Ahora pasamos a mi marca favorita dentro de los relojes chinos. Parnish. Este puede ser mi Parnish de más calidad. Mi mejor Parnish. Reloj mecánico, automático, parada de segundero. Reserva de marcha, esqueleto. Lo tiene todo. Creo que se llamaba el modelo, no oficiosamente, Parnish portugués. Todos estos Parnish montan un mecanismo Seagull. Ahí tenéis la pulsera. Nunca es de gran calidad en un Parnish. Y ahí veis colocada cinta de celofán porque es que manca la pulsera. Acabaréis cambiando la pulsera, seguramente. Parnish. Homenajes. Marca que homenajea. Por eso es criticada por los youtubers que pretenden vivir de esto de YouTube. Y que tienen una línea propia, comercial. Yo solo soy un coleccionista. Más relojes chinos de relativa calidad. Pues este Starkin, conocido como Starkin Bambino. Diseño totalmente limpio, como a mí me gusta. Reloj de vestir. El mecanismo no es nada conocido. Podría ser un mecanismo genérico. Un clon chino. Me gusta mucho este reloj y ha tenido relevancia la marca últimamente. Las pulseras dejan bastante que desear. No son de piel de vaca, sino probablemente piel de cerdo. No deja de ser una... Considerarse piel, genuina, genuina piel. No está mal este reloj. Yo pagaría por este reloj entre 27 y 35 euros. No pagaría más. Es lo que yo pagué y lo que realmente vale. Reloj Pagani Design. Aquí lo que prima es un bello diseño. Reloj para muñecas no demasiado grandes. Como la mía, por ejemplo. Estéticamente es un reloj muy bello. Lo he usado muy poco. Debido a la pulsera. Mecanismo Seagull. Ahí veis un plano. Voy a intentar haceroslo lo mejor posible. Para que lo veáis. Pulsera de calidad de piel. El inconveniente, pues que no me gusta para nada. El cierre de tipo mariposa. Este reloj, pues se puede encontrar entre 35 y 45 euros. Ese es el valor que yo le daría. Lo podéis encontrar hasta más caro. Todo es intentar meter cupones o buscar la oportunidad. La marca Ilan. Muy poco conocida. Siempre hay que arriesgarse. Intentar apostar por marcas. Llevar tu camino propio. En este caso acerté con la marca Ilan. Este es un reloj homenaje. Reloj de las fuerzas armadas alemanas. Reloj de piloto. Hay muchos otros. Pero este es muy económico. 20 euros. Funciona muy bien. Lo he probado en movilidad. En un trabajo duro y ha resistido. Y lo que más destaca, pues es su pulsera de buena calidad. Que resulta muy cómoda. Nada rígida. Y el mecanismo, bellamente adornado por este péndulo. Firmado por Ilan. Es un Nixon o algo así. Un mecanismo chino. Económico. Suelen colocar esos mecanismos en relojes de poco más de 20 euros. Relojes chinos de cuarzo. Su valor entre 10 y 20 euros. Yo recomiendo estos tres modelos. Reloj napkin. Su valor entre 15 y 20 euros. El mecanismo está contrastado. Es un mecanismo millota de calidad. Está muy bien este reloj. Viste mucho. Calidad, precio de lo mejor que podéis encontrar en China. Hablan de cristal de zafiro. Pero el zafiro simplemente está en los números. Y en las marcas del dial. Está muy bien. Nazken. Apostad por esta marca. Keller & Weber. También lo investigué en su momento. Vi varios revisados. Y sé que montan movimientos japoneses de calidad. Y este pues igual. Un reloj de esfera no demasiado grande. Ideal para muñecas no muy grandes como la mía. Un diseño cuidado. Y una calidad de la pulsera más que decente. Resulta muy cómodo y muy ligero puesto en muñeca. Luego colocaría a este X-May como el mejor reloj por 10 euros que podéis comprar de cuarzo en China. Incluso le meten un mecanismo, un movimiento millota. Hay relojes de diseñador que cuestan 30-40 euros. Que te encuentras un millota sencillito como el que meten aquí. Ya solo ese mecanismo ya vale más que el reloj. Este está muy bien. No todos los X-May llevan un mecanismo millota. De los sencillitos. Pero bueno, que puede valer 3-4 euros. Pero lo lleva dentro. La pulsera es decente. Imitación a la piel seguramente. Pero correcta. No hace falta cambiársela. Siempre se ha dicho. Si quieres calidad. A muy bajo precio. Cómprate un Casio o un Timex. Timex Indiglo. Reloj con sistema de luz. Apretando esta tecla de aquí. Bastante potente. Los Timex estaban pensados para durar. Y para usar y tirar. Entonces el cambio de pila se me antoja que tiene que ser complicado. Me hicieron un cambio de pila. Pero no pude hacerlo yo. La pila dicen que es muy rara. Y puede durar más de 10 años. Así que tengo aquí reloj para muchos años. Timex Indiglo. MWATS. Modelo tipo Diver. Unisex. Tamaño pequeño. La marca MWATS. Pertenecía a Montagne. Montagne. Hace tiempo que cerró. Pero existen muchos relojes aún circulando. Y se pueden comprar muy baratos. Recomiendo la marca MWATS. Si queréis aproximaros. A tener un reloj suizo. De gama de entrada. Reloj Seiko 5. De aire vintage. Otro de la marca MWATS. Otro de estos buenos. Que todos tenemos que tener en la colección. Todos tuvimos un familiar. Que hizo la mili en Ceuta. Y traía este tipo de relojes. Este está garantizado. Que es auténtico. Mirad el desgaste. En el dial. La pulsera elástica. Siempre hay que tener un Seiko 5. Con carácter. De finales de los 70. Principios de los 80. Los hay a montones. Conozco a un familiar. Que lleva usando 40 años. El mismo reloj. Y no ha pasado por las manos. De ningún relojero. Ahora vamos a meternos un poquito. En esto de los Franken-Seikos. No ha tenido mucho éxito. Esta vertiente mía. No os fiáis un pelo. Pero a veces se pueden conseguir. Buenas piezas. Relojes Franken-Seikos. Son aquellos. Que venden en la India. Que han recibido algún. Ajuste. Se les ha cambiado el cristal. Las agujas. De varios han hecho un reloj. Que no está garantizado a su originalidad. Pero a veces mira. Como en este caso. Existen buenas piezas. Reloj Citizen automático. Remonte manual. Una pulsera de calidad. Le ha colocado el vendedor. Me gusta mucho. Le tengo aprecio a este reloj. No creo que en su momento. Tuviese un acrílico. Colocado. Como cristal. Pero bueno. Lo mismo sí. Porque es que. En aquellos tiempos. Se usaba mucho el plástico. El acrílico. Lo podían pulir. Más fácilmente. Este sería. El Frankenseiko. Más retocado. Que podéis encontrar. Le tengo un gran aprecio. A este reloj. Aquí está funcionando. Ya lo veis. Retocadísimo. El vidrio vino moviéndose. Que es acrílico. Y el relojero. Me lo tuvo que pegar. Las agujas son súper vintage. Es un auténtico Frankenseiko. El cuerpo del reloj. Ha sido pulido. El mecanismo. Lo abrió el relojero. Y garantizó. Que era original. La pulsera. Tampoco es original. Es una pulsera china. Comprada por mí. Por unos 3 euros. Que le sienta muy bien. Amos de reloj. Por lo vintage. Que se le cayó. La pegatina. La etiquetita de Seiko. Y la tuvo que pegar el relojero. Madre mía. Este es el claro ejemplo. Del Frankenseiko. Este es el F91. Del que os hablé. Tendrá unos 20 años. Con la misma pila. No lo exagero. De esos 20 años. 5 años. Sin pulsera. Se pasó. En el bolsillo. De un abrigo de trabajo. Que yo usaba. Para cuando me olvidaba. El reloj tirar de él. Y tener una información. Para mi trabajo. De la hora que necesitaba. Era el reloj de urgencia. El último recurso. Luego. Encontré una pulsera. Compatible. En Aliexpress. No es nada fácil. Que ajusten las pulseras de Aliexpress. Y que le siente bien al reloj. Recomiendo. Comprar. En Ebay. Que existen pulseras. Que está garantizadas. Su originalidad. A muy bajo precio. Vendedores filipinos. Y de por ahí. Antes que arriesgarse. Con estas de Aliexpress. Veinte años. Una pila. Madre mía. Qué calidad. Casio. Como relojes vintage. Comprados. En cualquier sitio. Pues hay muchos Fabres Leuva. Como este. No entiendo muy bien. Cómo se podían poner un reloj de tan pequeño tamaño. Nuestros antepasados. Estos son fáciles de conseguir. Fabre Leuva. Suizo vintage. Relojes o Max. Ya he dicho que he comprado varios en Israel. Por. Las. Los buenos precios. De los países. Del norte de África. Y debido también. A que se. Normalmente es fácil evitar las aduanas. Con este tipo de relojes. Reloj o Max. Marca suiza. Que fabrica en China. Reloj de buena construcción. Reloj de cuarzo. Pulsera de silicona. Bastante grande. Es un reloj muy vistoso. Un vintage de la marca o Max. Comprado en la India. Con aire de Frankenseiko. El mecanismo de este reloj. Ya os lo he mostrado en algún vídeo. Es original. El resto. Pues muy cuestionable. Me gusta mucho su mecanismo. O Max. Es un reloj mecánico y automático. Hay que tener un reloj rico. Todos los relojes rico comprados en la India son sospechosos de ser falsos. Esta es una pieza muy bonita. Os lo he enseñado en muchos vídeos. Reloj mecánico y automático. Es mi rico favorito. Reloj armitrón. Reloj armitrón. Relojes de diseñador. Relojes muy bonitos. Pero, según dicen, con mala calidad en los mecanismos. Pues este no lo sé lo que llevará dentro. Pues seguramente creo que puede ser un millota de los más sencillitos. Tampoco está muy justificado que te cobren solo por el diseño treinta y tantos, cincuenta y tantos euros. Y que luego te metan un mecanismo de cuatro euros. Un millota sencillito dentro. Pero, vamos, a mí me costó baratísimo. Reloj de diseñador. Muy cuestionados los relojes de diseñador. Este es muy bonito. Con su pulsera elástica. Me encanta. Sí que lo uso de vez en cuando, en plan casual. Yo mismo le hice el cambio de pila. Relojes de mujer. Los relojes de mujer son muy baratitos. Pues la mujer a día de hoy no gusta de relojes de tamaño pequeño. Porque es que hay muchísimos relojes de tamaño pequeño. A precios de risa. Este Gelbross puede ser mi mejor pieza. Y esto no habré pagado por ello ni cinco euros. Con un mecanismo japonés. Apostad por vendedores rusos dentro de los de BAI. Venden los relojes muy baratos. Luego ya depende de la suerte. Y si lo tienes que reparar. Por lo menos tienes algo decente para llevar al relojero. Lo reparas y la inversión puede merecer la pena. Dentro de esos vendedores de la zona rusa. Fijaos lo que me llegó. Este Waltan. Waltan era una marca tradicional de relojes de toda la vida. De principios de siglo. En los años 70 sacaron relojes de cuarzo. No tuvieron mucho éxito. Por eso están tan baratos en el mercado. Se pueden comprar a precios muy económicos. Este es muy bonito. Muy vintage. Ahí lo tenéis. Mismo vendedor ruso. Fijaos qué pieza. Reloj Disney. De Mickey Mouse. Con calcamonía. Ahí lo veis. De fondo se ve a Mickey. Ahí lo veis. Reloj Lorus. De buena calidad. Esto es de chiste. Comprarlo por 10 euros. 5 euros. Y la pulsera totalmente nueva. No descartéis los relojes de apariencia vieja. Puede ser un reloj viejo. Pero funcionar muy bien. Aquí incluso no tienen la pulsera original. El mismo vendedor ruso le puso una pulsera tipo nato. Este Pulsar. Pues esto equivaldría a un Casio de gama de entrada. Pero en este caso bajo la marca Pulsar. No despreciéis lo viejo. Mismo vendedor de buy. De las pujas. Pujar en las subastas. Arriesgaros. No hay ningún problema con los envíos desde la zona del norte de Europa. La zona rusa. Lituania. Esa zona. No hay problemas con las aduanas. Tardan 20 días en llegar. Y podéis conseguir piezas interesantes. Por muy poco dinero. Como este relic de 5 euros. Bien los vale. Y si me lo pongo de vez en cuando. Para una salida casual. Tres años en funcionamiento sin cambiarle la pila. Estos vendedores. Rusos y gente de este estilo. Pues no se andan con tonterías. Colocan una pila china a presión y listo. Unas veces funciona. Y otras pues dejan de funcionar al poco tiempo. Y tienen que visitar el relojero y colocarle la pila adecuada. Son detallitos. Pero bueno. Muchas veces como en este caso sale bien. Y por último. Siempre aparece el reloj sorpresa. Del que no esperas nada. Que te sorprende. Siendo un reloj con un diseño original. En este caso rectangular. Un reloj de 4 euros. Que le tengo mucho aprecio. Comprado en la India. Marca Anchor Metro. Pero con un buen mecanismo japonés. Lo he abierto. Yo mismo le he cambiado la pila. Una buena pulsera. Esto es una auténtica sorpresa. Muchas veces nos divertimos más. En el proceso de la compra. Que luego con los relojes. Teniéndolos ya en mano. En este caso. No esperas nada. Y te llevas una alegría increíble. Cuando encuentras esto. Pues nada. Este ha sido mi legado. Una afición. Que durante un tiempo. Fue parte de mi vida. Ahora la tengo un poco abandonada. Quizá regrese. Comprando piezas determinadas. Sé lo que realmente el mercado exige. Comprar relojes. Comprar relojes de la marca Orient. Relojes Seiko. El famoso alpinista de 500 euros. No quiero dar ese salto. No me merece la pena. Yo solo soy un coleccionista de relojes. No soy ningún experto. Ni pretendo vivir de YouTube. No voy a aceptar relojes que me presten para hacerle un revisado favorable y odviar el precio. No tengo categoría para que me manden un spinaker. Qué casualidad. Cuántos youtubers reciben relojes spinaker. Relojes de micromarcas sobrevalorados con revisiones positivas odviando el precio. ¿Cómo vas a pagar 300, 500 euros por un spinaker? Es una pérdida de dinero total y absoluta. Eso no tiene reventa. Suscribiros al canal. Muchas gracias a todos.